Los Grandes Amigos de la Sociedad de Agricultores ¡Oh! ¿Que no? ¡Salucida! Qué tierras son mis noches, qué lentas y mi agonía Qué triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza, vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento, alargas mi sufrir Qué largas son las horas, qué negro es mi de velo Qué grande desconsuelo, pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mi mente Pero es en vano empeño que yo te olvide a ti Como esas golondrinas cruzando primavera Así, niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste de mi lado, volaste para siempre Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Por la mañana como es siete y las diez Con el mandado un día te vi pasar Y más mañana tan bonita la canasta Y sin pensar lo que tuve que alcanzar Si me antojaban las frutas que llevabas Para quitarme un poquito de calor Y me dijiste entonces lo que apetezca Y me agarré del mandado lo mejor Pero a la plaza una mañana tú te fuiste Con la promesa de muy pronto regresar Voy a dar a ti hacia la canasta Y aquella fruta otras manos va a parar Y aunque quisiera olvidarte yo no puedo Si tu cariño ya nunca volverá Una naranja me dejaste de recuerdo Si tu cariño ya nunca volverá Y no he podido encontrar otra canasta Juro suacales es lo que vio pasar Y de la brota te reseca y mayurá Si tu cariño ya nunca volverá Y no he podido darme amor a un chiqui mitre Porque si hasta no se puede ir a agarrar Yo se me extraño aquí el baile de tu canasta Y a la primera me supo refrescar Amores que van y vienen No me interesa Verdad de Dios Amores que van y vienen Solo lastiman el corazón Los labios que me gustaron Para besarlos Yo a ti te amé Música Y no te importó bastante Que mi cariño Te lo entregué Música Te fuiste una mañanita Y regresaste un atardecer Música Tu cara ya está marchita Y tu sonrisa Fue es la de ayer Música Y ya les toca a las de perder Música Música Brindemos por esos amores que van Música Y se vuelven ahí Y volverán a la vida Y no termina con nadie Música